pues una gran presentación aquí en guadalajara y además te decía trajando como que un set más mexicano no? si fue chingón pues la gente aquí muy pues amables pues ya sabe que toda la gente aquí está apoyando a Somali y fue increíble y además tú tienes un proyecto también si tengo otro proyecto bueno toco bajo con Somali pero también tengo otro proyecto que se llama El Gavachío es mi nombre porque soy gabacho no? y canto pues música regional mexicana como norteño y banda y pues estoy haciendo estoy grabando un álbum de covers de los 70s 80s 90s de punk rock pero un estilo de banda norteño cantado en inglés o en español? en español puro español y estamos traduciendo las canciones y de qué grupos? tengo una canción en youtube que se llama en la ciudad fue un cover de un grupo que se llama La Jam de Inglaterra Inglaterra La Jam la canción se llama in the city pero en español es en la ciudad y es un dueto con Regulo Caro Regulo Caro es un cantante de Sinaloa pero vive en los ángeles y canta corridos y canta corridos en muchos corridos pero en este proyecto está acompañarme no acompañó perdón acompañó en este proyecto y puedes buscar en youtube que se llama El Gavachío Regulo Caro en la ciudad y también tengo una rola 7 Nation Army de los White Stripes 7 Naciones equipo de 7 Naciones y todavía no salió esa canción pero es de el ex cantante de banda recodo se llama Borrego Alex Villarreal y es un dueto con él y yo quiero hacer pues duetos con todos los artistas de regional mexicana porque creo que la energía que salió en la música de punk rock es casi la misma energía que salió en la música regional mexicana hay pues hay mucha pues alma hay mucha alma hay mucho corazón y ya sabe todo eso y desde cuando es tu gusto por este tipo de música? cuando estaba en High School West hace años pero pero tus papás son mexicanos? no soy puro gringo 100% Gavacho 100% y por el nombre no se nota Gavachío ya esta entonces si pero en High School tuve una novia de Michoacán en Los Ángeles y ella me introduzo a me introdujo a esa música y pues que pena que fui enamorado con la música mexicana pero no con ella bueno te sirve para componer temas no? si hace 5 años empece cantando esa música pero tengo muchos años escuchando esa música el banda norteño pero y la verdad los artistas que cantan todas las artistas me conocen cantando esa música y todavía es un honor de ser aparte de esa escena de esa escena porque yo soy pues yo soy extranjero de esa escena no? no hay otros gringos que están cantando esa música y para mi es un honor de ser uno que me pueden aceptar que me pueden aceptar porque estoy pues aprendiendo mucho no? es y abrió las puertas del mundo para mi no? claro si cantando esa música porque es muy diferente que ser bajista de Osomali claro que si que cantamos en español e inglés pero creo que somos aparte de los no se como se dice pero los sociales los mas que mas que mas que mas que no se como decir en español pero bueno la gente que escucha Osomali son 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 mas modernos o algo asi no? mas mas diferente pero creo que la gente que puedo que puedo pues conocer cantando esa música es mas que la gente no? mas mas de pueblo mas de pueblo y la verdad para mi es un honor de ser parte de eso porque la gente que esta escuchando esa música son de pueblo y la verdad yo quiero conocerles no? yo quiero sentir como es yo quiero aprender lo mas que puedo aprender siendo gringo ya? me entiendes? pues ojala este video lo vea tu novia que era de Michoacán tu ex novia a lo mejor se anima y regresa otra vez ah no 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 puedo estoy casado ya esta con una guatemalteca ya esta pura cumbia pura cumbia pura cumbia pues que bien no? y esta parte que hablas del punk pues tambien se entiende mucho porque mucha gente que esta tocando música regional pues se va a Estados Unidos no? buscando la oportunidad y muchas tematicas tambien hablan de eso no? osea que es un reto no? llegar a si por ejemplo los artistas que estan moviendo para allá si la verdad porque el negocio de la musica esta alla no? todo en los angeles y hay mucha gente que esta escuchando esa musica en Estados Unidos hay mucha gente bastante y creo que creo que hay oportunidades pero tambien estan regresando por ejemplo Regulo Karo esta viviendo aca por tres meses porque quiere ser parte de Mexico de nuevo no? y la verdad creo que poco a poco hay mas oportunidades aca tambien para ellos no? pues ojala algun dia pudieras venir con este proyecto tambien aca a México no? a tocar no? si pero ah ah sabes era es un pues es un sueño para mi para traer ese proyecto aca en Mexico si me pueden ayudar no? ya esta estaria excelente en un vive latino a un festival como este no? increíble pues muchas gracias por tu tiempo y felicidades ahora ya esta 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 ya esta